Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una edición más del FestiFan. Se llama FestiFan, no porque hablemos mal, sino porque fal es el símbolo de la fal, la hoz, y por eso le llamamos así. Hay gente que nos pregunta qué es eso de FestiFan, pues es eso. Un festival de cortos, que estamos en la séptima edición, una edición muy especial. Cuando nos reunimos para ver qué hacíamos, si se celebraba o no, se celebraba con la incertidumbre también de la propia pandemia, de los aforos, porque claro, el festival se celebra ahora en noviembre, pero se empieza a preparar a principios de año, hay que presentar unas bases para que puedan enviar los trabajos con tiempo, y es cierto que a principios de año todavía era la cosa bastante incierta, y decidimos no convocar este año el certamen, dejarlo simplemente como una muestra, que sirviera este año como recordatorio de todos esos cortos que han sido seleccionados por los diferentes jurados como los mejores, pero que se siguiera celebrando el festival, evitándonos todo lo que serían las limitaciones de la pandemia. Nunca me dirá que ya es hora que podamos reunirnos, aunque sea en medio de esta pandemia, y tengamos que estar un poquitín separados y guardar un mínimo de distancia, pero lo que sí es cierto es que se echa en falta ya. La dirección del festival ha dicho, bueno, pues vamos a realizar todos los cortos que tenemos, todos los premios, vamos a sacarlos y vamos a hacer por lo menos organizar unas jornadas donde todos podamos estar juntos. Otra cuestión especial, que tampoco este año se van a entregar los premios, la FAL de oro, lo siento por el escultor, que no va a cobrar este año, pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, pues aparte de lo que es el propio acto de inauguración, vamos a poder ver un largometraje, Ojos negros, de Marta Lallana y Beth Castelo, que además ha sido una película muy premiada, tiene un gran listado de diferentes premios en festivales, y tenemos muchas ganas de verla. Además es que es una película rodada, como su nombre ya lo dice en el título, en Ojos negros, en tierras turolenses, y como es un largometraje, bueno, pues hoy es eso lo que tenemos como programación. Me gustaría poder transmitir a todo el pueblo de Urrea, esta ilusión que ponen todos los jóvenes de Urrea, en que el festival siga adelante, la asociación de Mar de Casa, que toda la gente se implica en todos estos actos. Mañana, vamos a ver, pues todos esos cortos empezaremos como ya es costumbre con los documentales, además en orden cronológico, desde el primero en 2009, pues hasta el último de la última edición del 2019, y por la tarde continuaremos con los de ficción. Un festival muy esperado y que ha estado pendiente de este maldito virus que hemos tenido durante este tiempo, pero que parece que vamos dejando un poquito ya atrás. Hemos pasado unos tiempos muy duros, por eso tener un certamen como este nos llena de esperanza y por fin la cultura del cine está otra vez presente entre nosotros. Y mañana domingo, en el acto de clausura, aunque este año, pues bueno, ya no vamos a tener ese momento de la entrega de los premios, de la incertidumbre de saber quiénes han sido los ganadores. Tenemos una charla en la que Teruel Field Commission nos contará cómo un entorno rural puede ser un gran plato de cine, va a ser una charla realmente interesante, a la que además acudirá el diputado Diego Piñeiro. Y después vamos a tener casi casi en estreno, no podemos decir en total estreno, porque es cierto que ya se vio una primera versión en Teruel, en Albarracín, pero vamos a tener un espectáculo en el que se va a conjugar el visionado de imágenes con música en directo, con tres músicos, se llama Más que Magia Cine, Segundo de Chomón, y bueno, porque está, digamos que es el protagonista de este espectáculo, que Segundo de Chomón además esté de cine hasta turolense, estamos en el 150 aniversario de su nacimiento, y además, bueno, pues también incluye un pequeño corto que es Tren a Saturno, que parte, una parte de ese pequeño corto está grabado aquí en Urrea de Gaén. ¡Gracias!